El esplendor de un rey, vestido en majestad, La tierra alegre está, la tierra alegre está, Cubierto está de luz, venció la oscuridad, Y tiembla a su voz, tiembla a su voz, Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, Y todos lo verán, cuán grande es Dios, El esplendor de un rey, vestido en majestad, La tierra alegre está, la tierra alegre está, Cubierto está de luz, venció la oscuridad, Y tiembla a su voz, tiembla a su voz, Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, Y todos lo verán, cuán grande es Dios, Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, Y todos lo verán, cuán grande es Dios, Día a día Él está, el tiempo está en Él, Principio y el fin, principio y el fin, La dignidad en Dios, El Padre y el Espíritu, Por ver hoy el león, por ver hoy el león, Cuán grande es Dios, Cuán grande es Dios, Cantaré, cuán grande es Dios, Y todos lo verán, cuán grande es Dios, Cuántate Jesús, cántale Cuántate Jesús, todos lo verán Cuántate Jesús Tu nombre sobre todo es El destino de alabar Y mi seriedad Cuántate Jesús Tu nombre sobre todo es El destino de alabar Y mi seriedad Cuántate Jesús Cuántate Jesús Cuántate Jesús Cuántate Jesús Tu nombre sobre todo es Cuántate Jesús Gracias por ver el video